Un sembradío de amapola que se encontraba en una superficie aproximada de dos hectáreas en las inmediaciones de Valle de las Palmas fue localizado y destruido por agentes de la Policía Estatal Preventiva, destacando que es el primer plantillo de este tipo ubicado en Baja California. De dichas plantas, grupos dedicados al tráfico de drogas pudieron haber obtenido hasta 20 kilogramos de heroína, los cuales en los Estados Unidos de Norteamérica tendrían un valor aproximado de $1.420.000. El hallazgo se derivó de un vuelo de vigilancia realizado por la Unidad Aérea de la Corporación, aproximadamente 15 kilómetros adentro de la carretera Tijuana-Tecate, a la altura de Valle de las Palmas. Sobre dicho arroyo, los uniformados observaron numerosas plantas, de las cuales algunas tenían flor de color morado y otras ya no contaban con la flor, mismas que tenían las características de la planta denominada amapola, de la cual se procesa la heroína. Para Frontera.info, con imágenes de Jesús Bustamante.